1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro Verso 1 3, 4 Verso 2 3, 4 Pre-Coro Entra a batería Verso 2 Coro Toda la banda Subir intensidad Coro Coro Instrumental Pre-Coro Pre-Coro Repetir Coro 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 Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Coro. Bajar intensidad. Coro. Entra a batería. Pulsos. Coro. Toda la banda. Coro. Solo. Instrumental. Final. Coro. 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 Gracias.